Voy a cantarle a mi tierra A mi pueblito querido A ese cachito de patria Cuna de mis sueños Que jamás olvido Voy a cantarle a mi tierra A mi pueblito querido A ese cachito de patria Cuna de mis sueños Que ven los queridos Él me porjo tantos sueños Él me cuidó como niño niño Y en el goce el primer beso Y tantas otras cosas Que jamás olvido Pueblito mío Pueblito mío Cómo poder olvidarte Si eres la cuna Donde he nacido Pueblito mío Pueblito mío Siempre te llevo en el alma Y en mis cantares Pueblito mío Él me porjo tantos sueños Él me cuidó cuando niño En el goce el primer beso Y tantas otras cosas Que jamás olvido Pueblito mío Pueblito mío Pueblito mío Pueblito mío Pueblito mío Pueblito mío Siempre te llevo en el alma Y en mis cantares Pueblito mío Él me porjo tantos sueños Él me cuidó cuando niño En el goce el primer beso Y tantas otras cosas Que jamás olvido ¡Suscríbete al canal!